Estamos en comunicación con Diana Braceras, la querida psicoanalista y doctora en Humanidades Médicas. Buenos días, Diana. A esta compañera la conozco. Sí, nos conocemos muy bien. ¿Cómo están, compañeros? Saludos a toda la audiencia nacional y federal. Diana, tienen un encuentro mañana en la Biblioteca Nacional, el lunes, con un homenaje a Rodolfo Cush, ese gran filósofo argentino, ¿no? Bueno, así es, así es. Los quiero invitar a los que estén cerca de Capital Federal o viven acá o puedan allegarse. Hacemos un encuentro, uno de los encuentros de la Fundación de Actividades Bioesféricas que dirijo, juntamente con la Fundación SICUS, Ediciones SICUS. Hacemos ese encuentro descolonial este año en la Biblioteca Nacional. Otros años lo hemos hecho, habíamos suspendido por la pandemia. Y en estos encuentros, justamente lo que hacemos es pensarnos. Y en este año, que se cumplen 100 años del nacimiento de Gunther Rodolfo Cush, él eligió llamarse, por su segundo nombre, Rodolfo, de familia alemana, hacemos ese homenaje a Cush por su aniversario de nacimiento y por la revalorización de su obra que está haciendo en este momento, estudiada y tomada por muchísimos pensadores, universitarios o no, grupos sociales, que están revisitando la obra cushiana que nos da muchos elementos para lo que Cush llamaba la batalla cultural. O sea, en esos tiempos, hace 50 años, Rodolfo Cush decía, la revolución por las armas es un juego de chicos, comparado con la revolución cultural. Y para eso él aportó, y tiene una obra magnífica de más de 70 publicaciones. La Fundación Ross publicó la obra completa. Igualmente hay algunos artículos que luego hay que buscarlos por otro lado, pero tenemos un fondo bastante importante como para revisitar Cush y tomar muchas de sus enseñanzas que tienen que ver con la matriz americana y esta exigencia que decía que teníamos de, ¿cómo lo decía?, americanizarse. Si querramos o no, la cultura nuestra tiene que americanizarse. Sí, además porque hay un compañero también, Rodolfo. Un compañero peronista, digámoslo con todas las letras. Un compañero peronista. Un gran peronista. Y si bien no hizo bandera de su elección política, al leerlo uno le queda muy claro. Les leo un parrafito. Sí, igual está claro porque también lo ha expresado. No ha hecho bandera, pero lo ha expresado. Sí, sí, pero en su pensamiento mismo, mira, escucha esto. Por un lado está la derecha cultural, que tiene perfectamente organizada la opinión literaria y artística y que siempre busca serios antecedentes, especialmente occidentales, para llenar su honda falta de decisión cultural. Pero también existe la izquierda, que no ha superado una mala lectura de Polixer y cree que por ese lado esquemático y elemental, habrá de saber qué pasa con la cultura. Ambos son los principales obstáculos de una americanización de la cultura. La tercera posición, compañeros, está muy clara. Así es. Bueno, por lo menos estos anuncios y la reunión de mañana en la Biblioteca Nacional, ¿a qué hora es? Bueno, les cuento. El encuentro va a ser en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional, en Agüero y Las Heras. Es a las 19 horas. Va a abrir el compañero Ariel Carlino, charanguista, muy reconocido. Y vamos a tener un panel con autores de SICUS que han publicado sobre la obra de Cush, empezando por Ana Zagari y Matías Ahumada. También vamos a contar con la presencia del grupo Cafetín, que trabajó la obra de teatro Cushiana. Rodolfo no solamente escribió ensayos, sino también obras de teatro. Ahondó por distintos métodos para hacer llegar la cultura americana a esos ámbitos. Desarrolló su obra entre el 50 y el 70. Murió en el 79. Muy joven, cincuenta y pico de años. Nos dejó una gran obra. Y también vamos a tener en el panel un amigo filósofo, exiliado argentino del 78, que se quedó allá pero viene anualmente y tiene una profusa obra. Y me comentaba que está trabajando textos de Cush también en algunos ámbitos en Francia, donde vive en París. ¿Quién es ese compañero? Así que lo invitamos a Benazayac, Miguel Benazayac, que nos va a traer una lectura bastante, que nos interesa saber por dónde le ha entrado a Cush. Y bueno, conversaremos con el panel y con el público acerca de este homenaje que le estamos haciendo, estudiando la obra y viendo sus posibilidades de aplicación en esta batalla cultural que estamos entendiendo. Apasionante leer a Cush, apasionante. Toda su experiencia viviendo con los sectores indígenas del altiplano, observando su cultura, su razonamiento, su tabla de valores, sus ceremonias. Apasionante. Con Gerardo Vallejo hablamos muchas veces de Cush, y después yo, cuando fallece Vallejo, hago una lectura a partir de la visión de Cush, de las decisiones que tomó Gerardo Vallejo, y la verdad que es toda una línea de pensamiento muy profunda, muy americana. Hay que tener en cuenta que la gente hace homenajes permanentes a la cultura greco-romana, y nosotros tenemos una cultura con la influencia del imperio inca, azteca y maya, de enorme riqueza, no sé si más o menos antigua que unas u otras, las asiáticas, pero digamos de enorme valor en el estudio de la humanidad en su conjunto. Así es, pero muy pocos autores y estudiosos reconocidos en la academia habían puesto el foco en ella. Rodolfo Cush además era filósofo y profesor de la Universidad de Salta, y lo original era eso, que hiciera entrar a Cush en la academia, al que hiciera a Cush entrar en la academia, el pensamiento andino, especialmente, dado que tuvo una cercanía viviendo en Salta, y luego su opción de exilio interno fue en Maimará. Con lo cual, allí funciona la biblioteca Cush, que hasta hace poco estaba dirigida por su esposa Elizabeth, que falleció recientemente. Y también es interesante, dado que estamos en el Juan Domingo, recordar que Cush en el 73 escribió un importante artículo que salió en el Frente Peronista de Liberación Cultural, y el artículo se denomina el peronismo como revolución cultural. Abrevaba no solamente en la tradición indígena, sino en todas las tradiciones populares, por lo cual era una fuente para él el peronismo, para sus propios estudios e indagación del pensamiento americano. Así se dedicaba sintéticamente, hay un artículo de él que salió en Megafon, que yo creo que titula toda su obra. Ese artículo se llama Indagación del pensar americano a partir del discurso popular. Indagación del pensar americano a partir... ¿Cómo? Del discurso popular. Del discurso popular. Rodolfo Cush. Y en esa juntura, tomó el discurso indígena, especialmente Aymara y Quechua, el tango, escribió bastante sobre tango, mitos y leyendas, escribió sobre Juan Moreira, los caudillos y gauchos, escribió sobre el chacho Peñalosa, El peronismo, por supuesto, está en trasfondo de toda su obra, obras de teatro, El homenaje a Dillépolo, justamente es la obra de Dillépolín, que vamos a tener a dos de sus participantes en nuestro encuentro de mañana a lunes 24, en la Biblioteca Nacional, repito, a las 19 horas, y trabajó también el lunfardo. ¿Cómo? ¿Esta lenguaje? Exactamente. Tiene también un ensayo muy lindo sobre la muerte de Atahualpa. En fin, visitó la historia, la filosofía, considerando mestiza nuestra raíz cultural, ya sea uno blanco o indígena, para él, el mestizaje tenía que ver con el suelo, no solamente con la genética, con el peso del suelo en las maneras de ser y de estar en América. Diana Bracera, psicoanalista, doctora en Humanidades Médicas, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, compañeros, los sigo escuchando. Muchas gracias. Hasta muy pronto. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video